Con el fiscal, que el amor, creo que dice el amor, la veneración, pues confianza absoluta en su marido y desconocimiento total de dónde venía el dinero. Hombre, yo pediría que no frivolicemos lo del amor. No, lo dice el fiscal, ¿eh? Es el término más... ya, pero déjame, yo te digo lo que yo pienso. Es lo más inadecuado. Yo diría, la relación entre una pareja, una pareja realmente se basa en la confianza. Si no, no es una relación de pareja. Entonces, si tu pareja, tú tienes que dudar de los actos que tengas que hacer cuando te dices sobre una cuestión, hombre, es que vamos mal en este país, ¿no? Es decir, por eso, lo de la teoría del amor a mí me parece equivocada, tal como se formula, porque lo que se hace es ridiculizar la relación que existe, ya no solo entre una pareja de carácter matrimonial o de hecho, lo que sea, sino entre un equipo de trabajo. Es decir, ¿cuántas veces hemos visto relaciones donde una parte ha engañado a la otra o a lo mejor no la ha engañado y creía que lo que hacía era correcto? Es decir, que realmente yo creo que es enormemente injusto y si coges... Por eso decía lo del auto, ¿no? En la página 148, anteriores y sucesivas, cuando está hablando el juez Castro de todo el tema de la declaración de la infanta, es asombroso. Es decir, realmente a mí, Esteban, me gustaría que me pudieras explicar cómo lo que es el ejercicio de derecho de una persona imputada a defenderse se convierte en un auto de crítica de que no ha sido capaz de responder a todas las miles de preguntas que le hizo. Gracias. Gracias. Gracias.